Memoria de San Juan Crisóstomo, Obispo y Doctor de la Iglesia Primera lectura De la Carta a los Colosenses Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Todo esto lo hacían también ustedes en su vida anterior, pero ahora dejen a un lado todas estas cosas, la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras obscenas. No sigan engañándose unos a otros, despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos, sino judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial El Señor es bueno con todos Un día tras otro bendeciré tu nombre Y no cesará mi boca de alabarlo Muy digno de alabanza es el Señor Por su grandeza incalculable El Señor es bueno con todos Que te alaben, Señor, todas tus obras Y que todos tus fieles te bendigan Que proclamen la gloria de tu reino Y narren tus proezas a los hombres El Señor es bueno con todos Que muestren a los hombres tus proezas El esplendor y la gloria de tu reino Tu reino, Señor, es para siempre Y tu imperio por todas las generaciones El Señor es bueno con todos Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre Porque serán saciados Dichosos ustedes los que lloran ahora Porque al fin reirán Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan Y los expulsen de entre ellos Y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre Alégrense ese día y salten de gozo Porque su recompensa será grande en el cielo Pues así trataron sus padres a los profetas Pero hay de ustedes los ricos Porque ya tienen ahora su consuelo Hay de ustedes los que se hartan ahora Porque después tendrán hambre Hay de ustedes los que ríen ahora Porque llorarán de pena Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe Porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy proclama las Bienaventuranzas según la versión de Lucas Tal proclamación conecta con el programa inaugural y mesiánico de Cristo En la Sinagoga de Nazaret Con que abríamos la lectura continua de Lucas Las Bienaventuranzas son Evangelio Alegre noticia dirigida a los pobres de Dios Para alentar su esperanza Y confirman el vuelco social que anunció el Magnificat O Canto de María, la Madre del Señor Pues los pobres son los preferidos de Dios En toda la revelación bíblica Y los primeros destinatarios de la Buena Nueva del Reino que trae Jesús Este pasaje de Lucas Equivale a la apertura del discurso del monte según Mateo Aparte de situar la escena en el llano Donde los discípulos y la gente esperaban a Jesús y a los doce Recién nombrados apóstoles La diferencia mayor de Lucas respecto de Mateo Es que Lucas menciona solamente cuatro Bienaventuranzas Frente a las ocho de Mateo Si bien añade otras cuatro imprecaciones o amenazas inquietantes A la felicidad mesiánica de los pobres, los hambrientos, los que lloran y los perseguidos por Cristo Se contrapone la situación peligrosa de los ricos, los hartos, los que ríen y son aplaudidos por todos Las Bienaventuranzas en boca de Jesús son proclamación profética de la llegada del reino de Dios en su persona Pero proclamación paradójica que invierte la escala de criterios y valores al uso Si los pobres y hambrientos, los que lloran y los perseguidos son dichosos No es por su triste situación, como es obvio Sino porque gozan del favor de Dios que les da el reino Las Bienaventuranzas señalan, además, el espíritu y las actitudes anímicas de quienes optan por la nueva ley evangélica de Jesús Cuyo modelo supremo es Él mismo Por eso constituyen una contraseña de identificación segura del discípulo de Cristo Pues son un compendio del Evangelio de Jesús Una síntesis y un avance de ideas Cuyo desarrollo encontramos en todo el conjunto del mensaje de Cristo Las Bienaventuranzas son toda una declaración de principios La carta magna o constitucional para la ciudadanía cristiana El programa de vida y el cuestionario de examen al que constantemente hemos de remitirnos Para calificarnos como discípulos de Jesús Un suspenso en esta prueba sería francamente alarmante Tanto en el texto de Lucas como en el de Mateo La lista de las Bienaventuranzas viene a desarrollar la primera y más fundamental de ellas La pobreza efectiva y de espíritu Porque pobres son los que sufren, lloran, tienen hambre y sed de fidelidad a Dios Los que son misericordiosos, limpios de corazón, artífices de la paz y perseguidos por el reino Con la proclamación de las Bienaventuranzas Jesús de Nazaret devolvió su dignidad a los pobres, a todos ellos Por eso es la Bienaventuranza de la pobreza la primera y la más expresiva de todas La que más impacto produce y la que puede resumir todas las demás como un denominador común La urgencia de la pobreza efectiva y de espíritu es para todos los cristianos Pues se trata de un consejo o indicativo evangélico que no es patrimonio exclusivo De los que hacen voto y profesión de pobreza en la iglesia Como los que optan por la vida consagrada a Dios Sino algo necesario para todos los seguidores de Cristo E indispensable para la autenticidad y perfección cristianas Dichosos los pobres en el espíritu Es decir, bienaventurados los que incluso poseyendo bienes Tienen desprendido el corazón de su riqueza Comparten con los demás lo que poseen Se fían de Dios más que de su cuenta bancaria o sus ahorros Son acogedores sin autosuficiencia ni paternalismos Y se muestran abiertos y humildes para ser enriquecidos espiritual y humanamente por los demás Nadie es tan rico que no necesite de los otros Ni tan pobre que no pueda aportar nada a los hermanos Quizás sea el testimonio de la pobreza lo que mejor entiende nuestro mundo actual El compromiso real de los cristianos y de la comunidad eclesial Con la pobreza efectiva y de espíritu Expresado en la opción personal y comunitaria por la liberación de los pobres En el amplio sentido de la palabra Pues pobreza es un concepto que engloba muchos aspectos Económico, social, cultural, espiritual, religioso Carencia de dignidad y derechos humanos Marginación, privación de libertades Negación de voz y voto Explotación, injusticia Opresión, enfermedad y muerte prematura Gracias, Señor Jesús Porque, proclamando los dichosos Devolviste la dignidad, el reino y la esperanza A los que el mundo tiene por últimos e infelices Los pobres y los humildes Los que lloran y sufren Los que tienen hambre y sed de fidelidad a Dios Los misericordiosos que saben perdonar a los demás Los que proceden con un corazón limpio y sincero Los que fomentan la paz y desechan la violencia Los perseguidos por servirte a ti y al Evangelio Tú eres el primero que realizaste este programa Y tu ejemplo nos anima a seguirte hasta el final Tú eres nuestra fuerza Bendito seas por siempre, Señor